TAMIZADO DE UN ÁRIDO Para realizar el estudio granulométrico de un árido, utilizamos la serie básica de tamices, constituida por los tamices 125, 63, 61,5, 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,1, y 0,063 milímetros, así como varias bandejas para pesar las distintas fracciones granulométricas del árido. Para desecar la muestra del árido y poder determinar su masa constante, se emplea una estufa que deberá encontrarse a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Taramos la balanza con la bandeja que nos servirá para realizar las diferentes pesadas. Tomamos una muestra de 2.600 gramos de árido. Se anota en la hoja de datos el peso de la muestra seleccionada. M1 Se procede al lavado de la muestra de árido en un recipiente con agua. Se vierte el contenido del recipiente por el tamiz 0,063 milímetros, protegiéndolo con el tamiz 1 milímetro, hasta que el agua que fluya por el tamiz 0,063 milímetros sea clara. Se procede a secar el material retenido en el tamiz 0,063 milímetros en el horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, hasta obtener masa constante anotando su valor. M2 Se monta la torre de tamices colocando los tamices ordenados por tamaño. Se deposita la muestra por el primer tamiz, se cierra la torre con la tapa y se procede a tamizar. En los tamices 63 milímetros y 31,5 milímetros no hay material retenido. Anotamos en la hoja de datos los retenidos R1 y R2, cuyo valor es, en ambos casos, 0. Se coloca el material retenido en el tamiz 16 milímetros en la bandeja de pesaje. Anotamos en la hoja de datos el retenido en el tamiz 16 milímetros. R3 Se repite este proceso con todos los tamices, anotando los valores R4, R5, hasta Rn. Los porcentajes de retenidos parciales de cada tamiz se calculan mediante una regla de 3, en la que consideramos como 100% el peso de secado del árido, anotado como valor M1. El retenido acumulado del primer tamiz es igual al retenido parcial de ese tamiz. El retenido acumulado del resto de tamices se obtiene sumando al retenido parcial de dicho tamiz, el retenido acumulado del tamiz anterior. El porcentaje que pasa por un tamiz será el 100% menos el porcentaje acumulado que retiene ese tamiz. Al tratarse de un árido de tamaño superior a 11,2 milímetros, determinamos el tamaño máximo como el tamiz más pequeño por el que pasa más del 90%, y que por el tamiz de doble abertura pase el 100%. Y determinamos el tamaño mínimo como el tamiz mayor por el que pasa como máximo el 15%, y que por el tamiz de mitad abertura pase como máximo el 5%. Los valores de Fuller se obtienen aplicando la ecuación 100 por la raíz cuadrada de la división del tamaño del tamiz por el tamaño máximo del árido. Por último, se representan en una gráfica los valores que pasan por cada tamiz del árido y los que deberían pasar según Fuller.